Hola buenas, aquí Lenfi y hoy voy a hacer otro vídeo sobre uno de los dioses de Smite, en este caso será Anur. Anur es un ranged, un ranged de daño físico, o sea que básicamente lo equiparíamos con ese equipamiento, equipamiento de daño físico, aunque como siempre comento el tema de equipamiento es bastante personal, según la forma de jugar que tengamos, según los adversarios que nos encontremos. Os voy a enseñar las habilidades que tiene, un poco el gameplay de este dios, empezaremos como siempre por la pasiva, se llama Enfible, esta habilidad lo que hace es que los ataques de Anur, reducen lo que es el physical power durante 3 segundos, eso quiere decir que Anur es fuerte contra dioses que hagan daño físico. Por ejemplo, aquí tenemos a Ra, o sea que esta habilidad realmente no nos sirve contra él, pero bueno, contra los minions sí que nos servirá. En definitiva, esta habilidad durante 3 segundos reduce un 15% del physical power. Como os comentaba, Anur es ranged, veis lanza... Iba a decir lanza estas Spears, estas jabalinas... Está muy bien porque podemos atacar a distancia, o sea, podemos controlar más que si jugáramos con un melee. Con un melee, ¿no? Muy bien, pasamos a la primera habilidad, el Swifting Suns. Esta habilidad lo que hace es... Anur invoca un obelisco. Un obelisco que ralentiza el movimiento a los que pasen por el área de acción. Y aparte, a los que se encuentren dentro de ese área de acción, recibirán más daño de las habilidades de Anur. Os lo muestro aquí. Veis, crea este obelisco. Los que transiten por él, pues se les verá reducida la velocidad de movimiento. Y aparte, los ataques que reciban de Anur, pues se verán incrementados. Aquí tenéis la descripción. Va en aumento según el nivel de habilidad, aumentando hasta un 20% el daño, que es bastante. Paso a la siguiente habilidad, el Impale. En el Impale, simplemente Anur lanza una jabalina, así con potencia, podemos decir. Y si le da a un dios, la lanzo por aquí. Veis, traspasa a los minions. A los minions, pues simplemente les hace un daño. Pero a los dioses que alcanza, lo que les provoca es un knockback. Los echa para atrás. Es una habilidad bastante interesante, porque si hacemos el Impale contra un muro, aparte de lanzarlo contra el muro, los tunea. Los tunea durante un segundo, segundo y medio, según el nivel de la habilidad. Es una habilidad muy útil de Anur. Voy a pasar a la siguiente habilidad. La siguiente habilidad, el Disperse. Lo que hace es que Anur salta y al caer lo que provoca es un knockback. Empuja hacia atrás a los enemigos que se encuentren en el área de acción. Veis, aquí está el área de acción. Salta y lanza por el aire a los contrincantes. Anur es un dios que, si lo jugamos bien, podemos molestar mucho en las líneas. Podemos crear mucha tensión. Así que podemos estar tranquilamente haciendo solo lane sin ningún tipo de problema. Nos queda una habilidad por explicar, que sería el Ultimate de Anur. Es este, Desert Fury. Esta habilidad básicamente lo que hace es, diríamos que es una metralleta. Anur lanza una cantidad de jabalinas, así muy rápido. Aquí tenemos el Ultimate. Es un Ultimate bastante potente. Que si lo combinamos bien con las habilidades, pues ya veis que da muy buenos resultados realmente. Pues nada, básicamente esto sería Anur. Un poco el gameplay. Lo que son las habilidades. Ítems, pues como ya comentaba, es un poco... Según, no es algo fijo. Es que ahora mismo... Por real, no me supone ningún problema. Puedo hacer un push bastante... Bastante bueno. Bueno, pues nada. Básicamente esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Esta habilidad, como siempre, aprovecho y os lo enseño, nos sirve tanto ofensiva como defensivamente. Ya que tranquilamente podemos... Podemos lanzarla para... La podemos lanzar para escapar, ¿no? Pues nada, con esto terminamos por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Como os comentaba. Si os ha gustado, darle a like. Suscribiros al canal de YouTube. Y nada, comentarle a la gente... Que le pueda interesar este vídeo. Y bueno, espero que veáis los próximos vídeos. Un saludo.